Hola, ¿cómo están? De nuevo por acá. Mi nombre es Andrés Pieciorowski y en esta oportunidad les traigo un video que a mi entender es muy, pero muy útil a los efectos de darle más tips en la posibilidad de generación de escritos de manera masiva. Es algo súper, pero súper simple, pero que muchas veces los abogados no tenemos en cuenta. ¿De qué se trata esto? Específicamente se trata del poder del Amperson. ¿Qué es Amperson? ¿De qué estamos hablando? Bien, estamos hablando específicamente del símbolo que une el I asociados o and company, que muchas veces olvidamos de utilizar en planillas que solamente nosotros los abogados las requerimos al solo efecto de hacer cálculos y liquidación. Esto es utilizando Excel. Así que fíjense de qué va este video de hoy en particular. Vamos entonces a compartirle pantalla y hacerlo desde cero para que ustedes lo vean, sin prejuicio de que esto obviamente ya lo tenemos preparado. Bien, ¿qué vamos a hacer en este video en particular? Y yo lo voy a mostrar. Fíjense qué simple es esto. Vamos entonces aquí. Abrimos una planilla de Excel común y corriente y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es escribir un mensaje. En este caso, yo quiero escribir un mensaje y lo voy a arrancar desde acá y le voy a decir hola, espacio. Vamos a hacer así. Vamos a poner hola, dos puntos, espacio. Aquí vamos a poner que esto sea doctor o doctora. Bien. Y debajo, vamos a ponerle aquí un simbolito. Y debajo le vamos a colocar entonces lo que nosotros querramos. Vamos, eventualmente, doctor. Que sería, digamos, la eventual tarea de completar la línea que parecería ser de programación, pero no es de programación. Simplemente es de automatización de escritos. Doctor, doctora. Vamos a dejar un espacio. Ahí. Aquí, eventualmente, tendría que ir el nombre. Vamos a ponerle nombre y apellido del letrado. Aquí vamos a dejar un espacio. Así que yo voy a ir abajo y voy a apretar espacio. Y aquí vamos a poner el mensaje. Mensaje. ¿Qué le vamos a poner al letrado acá de mensaje? Le vamos a decir... Vamos a poner. El presente es a los efectos de recordarle. Debe remitir los datos y documental oportunamente. Requeridos. Bien. Punto. Ahora voy a ir al de al lado y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a dejarle un espacio. Continuamos. Luego del espacio le vamos a poner un saludos cordiales. Vamos a ponerle ahí. Ahí. Bien. En estos saludos cordiales le hacemos un punto. Aquí vamos a colocar otro espacio. Y aquí le vamos a poner Andrés Piesi Orovsky. Punto. Bien. Hasta acá lo único que han visto ustedes es cómo fuimos colocando datos. Lo que sería aquí arriba. Vamos a ponerlo más en negrita. Y acá son todas las cargas eventuales que yo pueda llegar a hacer. ¿Qué? Eventualmente aquí puedo tener, por ejemplo, nombre. Juan López. Ahí está. Juan López. Y eventualmente podemos tener, esto lo podemos repetir claramente, tal cual está aquí. Este vamos a ver la opción que nos termina dando. Vamos a darle OK. Acá le podemos poner... Juana González. Y acá obviamente va a ir Doctora Juana González. Y ahora, ¿con qué me voy a encontrar yo? Vamos a repetir este mensaje para generarlo de manera masiva. Recuerden que una vez que yo también puedo elegir y tirar hacia abajo todas las opciones que quiera. Como ustedes ya sabrán, si yo coloco eventualmente lo que hago es pintar tanto este dato como este dato de hola, me va a surgir el hola tantas veces quiera. Lo mismo sucede con este mensaje. Bien. Yo lo tengo aquí. Lo puedo lanzar cuantas veces quiera. Lo mismo sucede con saludos cordiales. Lo lanzo aquí y aparece cuantas veces quiera. Lo mismo con mi nombre. Lo lanzo aquí y aparece cuantas veces quiera. Lo mismo vamos a tener que hacer con cada uno de los otros espacios que nosotros tenemos aquí. Desde los espacios hasta esto que nosotros vemos que parece que no hay nada. En realidad sí, ahí hay pequeños espacios. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer a todo esto? Vamos a ver la fuerza que tiene el símbolo ampersand. Y es ni más ni menos que, por ejemplo, construir un, una combinación de datos de esta manera. Ampersand. Ampersand. Juan López. Ampersand. Espacio. Ampersand. El presente. Ampersand. Otro más. Ampersand. Otro más. Ampersand. Otro espacio. Ampersand. Andrés Pizzerowski. Y le damos Enter. ¿Con qué nos encontramos entonces? Vamos a ver. Lanzamos todos. Y nos encontramos con... Copiamos esta celda. Vamos a un Word. Le damos Enter. Y aquí tenemos todo el dato que estábamos buscando. Hola, doctor Juan López. El presente es a los efectos. Recordarle. Debe remitir los datos y documental oportunamente requeridos. Soy los cordiales Andrés Pizzerowski. Lo mismo yo puedo hacer con absolutamente todos los datos que tenga ahí. Y, claro está, en este caso en particular son datos que puedo yo ver y los puedo visualizar de esta manera sin salto de párrafo. Obviamente los puedo generar o, eventualmente, esto es una comunicación por WhatsApp, tal cual está, alcanza y sobra. Se copia, se pega y se envía por WhatsApp Web o WhatsApp Desktop. Imagínense esto no solamente en un mensaje. Esto lo pueden hacer en escritos de creación masiva que ustedes requieran en donde no van a poner a los letrados y eventualmente a sus clientes. Así que, fíjense el poder que tiene el símbolo Amperson en planillas de Excel para el ejercicio de la profesión. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Andrés Pizzerowski, profesor de Thomson Reuters La Ley Next y también abogado YouTuber, al cual también los recomiendo. Y me encantaría que se suscriban a mi canal en YouTube. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.